He venido como candidata, como candidata del Partido Histórico de la Lampa. Quizás no es la solución de todos sus problemas, pero es el cariño, es el afecto que así tienen que recibirlo. Lo único que yo pido, y se lo recalco al señor Walter, no quiero que sea un tema político. Y es así que esta segunda vacancia con 105 valientes congresistas lo logramos, digamos, que se concluya. Pero él ya había venido preparando todo un terreno que se puso, digamos, a disposición y a conocimiento de toda la población. Que es haber movilizado jóvenes que con todo, con justo derecho por la falta de la pérdida de trabajo, por el confinamiento que vivía, salían seguramente a reclamar. Originó dos muertos de dos jóvenes y lamentablemente el Congreso no estuvo preparado. El Congreso flaqueó, el Congreso nos atropelló.